Estas viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal Siga Televisión, tu canal, mi canal Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo, como todas las mañanas, en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad y Puerto Acapulco. Hay bastante información, por supuesto, que compartir con ustedes, así que le invito a que se quede en sintonía con nosotros. De aquí hasta las 11 de la mañana le estaremos haciendo entrega de un detalle pormenorizado de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar durante las últimas y más recientes horas. Por supuesto, en esta mañana, esta mañana de miércoles, miércoles ya 18 de marzo de este año 2015, recordamos, recordamos, pues esta fecha en la historia, se cumple un aniversario más de la primera expropiación petrolera. Ya tenemos, pues vamos a poder hacer una segunda, porque ya la volvieron a expropiar, pero ahora de quitársela al Estado, más bien no la expropiaron, sino la vuelven a privatizar. En fin, claro, no se celebra la misma fecha. Pero la manera en que se llevaba a cabo esta acción por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río fue algo que, sin lugar a dudas, puso los ojos en México de muy diversa forma. Una, por recuperar algo que le pertenece a los mexicanos. Se indemnizó posteriormente a las empresas extranjeras, pero también en ese momento, no muy diferente como hoy, pues se planteaba la posibilidad por varias naciones de invadir México, de reclamar lo que consideraban de ellos. Y a final de cuentas, lo que detenía las cosas es ese compromiso de indemnizar a las empresas, pero la situación no era para menos. El pueblo entero, en esa ocasión, hay gráficas muy importantes acerca de ello, no las localizamos para poder presentárselas, pero cómo la gente llegaba frente a Palacio Nacional a dejar muebles, seres, dinero, monedas de oro, iba a dejar diferentes cosas para poder ir pagando precisamente esa deuda que el gobierno mexicano, el país entero contraía al tener que indemnizar a las empresas extranjeras, esencialmente norteamericanas y británicas, después de haber procedido a la expropiación del petróleo. Años después, tenemos que… se permite eso que se pagó con tanto esfuerzo por todo un país, que costó tanto y que le ayudó tanto, lamentablemente no tanto al país, sino a muchos políticos en especial. Pues ahora se les abrió la puerta, se abrió la puerta, pueden invertir donde quieran, regresó a ser una propiedad privada precisamente el petróleo. Dicen que no, 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 se guarda la soberanía. No, no es cierto, además se va a posibilitar el que los precios ante la competencia exterior mejoren para el consumidor final. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Porque nos siguen subiendo las gasolinas, los combustibles, los hidrocarburos, el gas, la luz. Todo lo que nos dijeron ha sido una gran mentira. Lo que no es mentira es eso, lo que siempre dijimos no es cierto, vamos a pagar más y ahí está, ahí está la prueba de todo ello. Nos encontramos ante una todavía dependencia desconcentrada del gobierno federal, una paraestatal, ya con poco control sobre la explotación del petróleo y sus derivados, nos encontramos todavía con que no es productiva, con que los recursos se los llevan a otros lados, con que los únicos beneficiarios de ellos son los jefes, los directivos de ella, ganan unos sueldos estratosféricos y a nosotros no nos llegan los beneficios. No se han construido las refinerías que se supone se iban a construir después de que se cerraron las que existían y la situación ahí está, a final de cuentas, es la que priva. Pero pues dejamos ahí el que sí recordamos cuando se realizó ello, lo que costó, el esfuerzo que se puso, la manera en que se empezó a catapultar al país hacia el que se pensaba en el destino de México y a final de cuentas lo único que han pasado desde entonces es de que se perdió ese proyecto, se hizo de a un lado, se siguió una política económica errónea, se alejó del camino del socialismo porque era algo que le asustaba al patrón de arriba, a los Estados Unidos, y empezó a meter su cuchara y a hacer las cosas de una manera. A final de cuentas hemos visto dentro de esta escalada lo más relevante que tenemos que hablar acerca del petróleo es la forma en que nos volvimos dependientes en nuestra economía de ello, que los precios se siguen desplomando, el día de ayer estaba a 42 dólares el barril y no es el del barril de la mezcla mexicana, esa está más barata, le estaba refiriendo al precio del Brent Texas, que es más caro que la mezcla mexicana porque es de menor calidad el petróleo que nosotros vendemos. Y hacia atrás lo que podemos recordar también es cuando un José López Portillo, que nos dijo prepárense a administrar la riqueza, no nos dijo la riqueza de quién, aún se refería a la de él, porque nos dio en toda la torre, el país se nos fue a pique, fueron los grandes procesos devaluatorios, la gran crisis económica y ellos el gran latrocinio que hizo junto con su familia y muchos otros de sus allegados. Después los escándalos por las detenciones de los líderes petroleros, como la Quina, realizada por Carlos Salinas de Gortari, y es lo más relevante que podemos decir. No ha avanzado y simple y sencillamente tenemos un país en condiciones muy inferiores a las que teníamos en ese entonces, por los pésimos gobernantes que tenemos. Así nada más. Vámonos en este inicio con lo que la prensa escrita consigna el día de hoy como nota principal, cada una de esas ediciones. Arrancamos con lo que es el sur. El sur el día de hoy menciona en su primera plana, dice actas de abandono de empleo y denuncia penal a paristas del Poder Judicial. Es la respuesta del gobierno del Estado a la solicitud, a la exigencia, a la denuncia de los trabajadores del Poder Judicial de Guerrero. La medida fue decidida por los propios magistrados del Tribunal Superior de Justicia contra más de mil actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas y personal administrativo que demandan un aumento salarial y prestaciones y que tienen paralizado, no, paralizado es otro, así me quedé yo, paralizado 16 de los 18 distritos judiciales del Estado desde hace una semana. Piden los líderes de la protesta la intervención del gobernador Rogelio Ortega. Es cierto, es un poder distinto, pero se pide la participación, la actuación del propio Poder Ejecutivo en estos diferendos que al parecer no van a conducir a nada bueno ante lo que estamos observando. Ahora el problema se complica porque ya no nada más tenemos un movimiento laboral, un paro de labores, las exigencias de los propios trabajadores, sino ahora tenemos también a trabajadores a punto de perder su trabajo y algunos otros denunciados de manera penal. Entonces, la situación se complica. ¿Qué haces? Cuando a alguien se le arrincona, se le acorrala, ¿qué podemos esperar que pase? Normalmente, un animal como somos, porque eso somos, funcionamos con instintos, esencialmente, y pocas veces utilizamos el intelecto cuando debería ser al revés, pues nos defendemos como sea. Y ante una situación que hemos venido viviendo en Guerrero desde hace ya varios años, en donde ante la agresión, como respondemos, es con una agresión mayor. Lo que podemos esperar es de que la situación en el Tribunal Superior de Justicia no se arregle, sino al contrario, puedan estarse viendo aumentadas, radicalizadas las acciones por parte de los trabajadores ante la respuesta de los propios magistrados del Tribunal Superior, ¿de qué? De justicia. ¿Es justicia eso? ¿Lo que está haciendo? Yo lo dudo mucho, pero bueno. La gráfica de la parte inferior, ahí en el sur, corresponde a la manera en que se arremetió en contra de estudiantes de filosofía de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les mandaron a los antimotines a los estudiantes. Esta es la respuesta de los gobiernos en Guerrero. ¿En qué camino nos estamos moviendo? ¿Qué podemos esperar que ocurra? ¿Que todos nos quedemos calladitos, quietecitos y ordenaditos? Lo dudo mucho. No me parece que sean las formas, pero bueno. La jornada Guerrero, la jornada Guerrero que menciona, dice, regresan al aula 300 maestros del Suspec en Tecpan. El gobierno les firma escrito que garantizan plazas y pagos. Lo que han venido pidiendo desde un principio, así. ¿Por qué tardarse tanto en darles lo que pedían desde un inicio? Es lo que están pidiendo. No están pidiendo más lana, no están pidiendo. No. Uno, que les paguen. Dos, que existiera un compromiso que ya no va a haber problemas con sus pagos como los estaba habiendo y sus plazas como estaba registrándose. Nada más. Pero bueno, ahí está. El Sol de Acapulco, el Sol de Acapulco señala y se reabre el INE seis sedes distritales, pide garantías de seguridad para Acapulco, Iguala y Chilpancingo. Es parte de lo que se registra el día de ayer y bueno, pues al parecer se avanza en unas cosas aunque en otras se permanece estático o se retrocede inclusive. En la parte de arriba no lo puedo dejar de mencionar, pero es la cuota de sangre que todos los días seguimos pagando todos porque cada una de estas muertes no viene ni de un país foráneo ni es de alguna alienígena, es de alguien que vive aquí mismo, es de alguien que es vecino nuestro, es alguien que es familiar de alguno de nosotros. padre, madre, hijo, tío, hermano, de alguien de nosotros. La cuota de sangre, asesinan a un taxista y bueno, esto ocurrió también no aquí en Acapulco precisamente, en las fronteras del estado de Guerrero con el estado de Morelos, se encontró de nueva cuenta a alguien desmembrado, lamentablemente la expresión de nuestra deshumanización llevada a un punto bestial. vámonos con los diarios nacionales, los diarios nacionales, el Universal señala y se roban a clientes siete de cada diez gasolineras, eso no es ninguna novedad, y cuando se actúa, vemos que se emiten escritos, se hacen dictámenes, se cierran algunas estaciones de servicio, se clausuran algunas bombas dispensadoras, pero a final de cuentas sigue siendo una práctica común el robo de combustible, ya hay penas más severas, 18 años de cárcel para aquellas estaciones de servicio donde se demuestra que no estén despachando litros completos, cuándo se van a actuar, cuándo se van a aplicar, eso es lo importante. Reforma, reforma, el día de hoy menciona, dice, defiende Pemex negocio sindical, pues claro, lo que ya les decíamos, es su negocio, es su business, es su utilidad, es su ganancia, es su mochada, es la corrupción, no la dejan, es su modus vivendi y el gobierno la auspicia porque también resulta beneficiado, pero bueno, bueno, a final de cuentas es lo mismo, Pemex es parte del gobierno, del ejecutivo. Milenio, Milenio en su primer plan señala, dice, capacitará el INE en Guerrero de manera furtiva, o sea, así nada más, órale, ya, ya, vete a trabajar. En Tlapa, Acapulco y Chilpancingo, los instructores irán en parejas y sin distintivos. Aquí, mi gran pregunta, ubica en Tlapa, Acapulco y Chilpancingo como los lugares más problemáticos, el propio vocal ejecutivo del INE, David Alejandro, habría señalado que es los lugares donde tienen y temen problemas, por la, el activismo de la población, porque existe la amenaza de no dejarlos trabajar, pero no olvidemos lo que pasó en el anterior proceso electoral, en donde se tuvo a trabajadores del INE levantados en otras regiones de Guerrero, regiones de Guerrero en donde el problema persiste o es más grave, que es en lo que se refiere al dominio, al gobierno que observa el crimen organizado. ¿Qué va a pasar a las encuestadoras? Recordemos también cuántos trabajadores de las mismas se encontraban levantados y desaparecidos. Es parte de lo que se viene registrando y eso no se ha atendido. Bueno, prácticamente nada se ha atendido. Tenemos que ir a una pausa, regresamos inmediato para culminar con el recorrido por la prensa escrito y por supuesto entrarle de lleno a la información ¿Dónde andan los candidatos? Algunos sí sabemos, otros quién sabe. Vamos a la pausa. Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Teatro, Danza, Música, Pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos Orgullosamente Guagro. Restaurante Bocana Beach Papagayo La Casa del Marisco y el Buen Comer invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular, acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo a un costado de la hasta bandera. Bocana Beach Papagayo. Celebremos esta Navidad con la línea Nissan 2015. Estrena tu Nissan Sentra Sense, el auto que combina contigo, con un pago inicial desde 38,723.67 pesos o con una mensualidad desde 3,272.75 pesos. Visítanos en tu sucursal Nissan Costera o Nissan Cuauhtémoc. Síguenos en Facebook Autos Nissan Acapulco. Promociones Fetiza y fluye páncias especiales aplica diciembre de 2014. Sujeto a automación credito, la CILVA 14.57 por ciento. ¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Yo el profesor Luis de Mundo Astrológico, estoy aquí con una persona, con una paciente, la señora Berta Peralta El cual en estos momentos viene a darnos por su propia voz el agradecimiento para que ustedes mismos también lo escuchen Se los comunico Yo le vengo a agradecer al profesor, al maestro Luis por haberme ayudado de la enfermedad que yo padecía Porque yo había buscado por otro lado y gracias a Dios estoy bien de salud Y así mismo con la señora que aquí hoy nos regala su testimonio Así mismo le invito a que venga a una consulta personal y privada Si usted es de las personas que visiblemente tienen un problema o no es visible y nada más lo sienten Véngase a dar una checada Véngase que nosotros le vamos a poder ayudar y orientar Visíteme Expo bodas y 15 años, viva Broadway, el éxito de tu evento comienza aquí Te esperamos este domingo 15 y lunes 16 de marzo en el Salón Acapulco del Hotel Crystal Beach Entrada gratis a partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche Los mejores exponentes están aquí, te esperamos Estamos de regreso con todos ustedes, continuamos por supuesto con la información Aquí en Guerrero en Vivo, son las 10 de la mañana con 22 minutos Bueno, proseguimos con lo que señala la prensa escrita el día de hoy Estábamos ya en los diarios nacionales Estamos en la jornada, la jornada nacional Dice un jefe de campaña de peña sospechoso de lavado en España Eso sí, ya salió el revolucionario institucional a decir luego, luego Ey, no, no fue, no es de los nuestros No fue gente de campaña, anduvo por ahí haciendo algo Pero no, no, no fue ni coordinador ni nada por el estilo Gabino Fraga, recibió desde México 445 mil euros Que no fueron fiscalizados, no pasaron por el control de lavado de dinero Y ese dinero fue empleado en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto Aparece en un reporte sobre operaciones irregulares en el Banco Madrid Este dinero pudo ser de financiamiento ilegal de partidos Es lo que dice el propio diario español El Mundo Es director de un despacho de abogados implicado en el caso Monex Caso Monex, que aquí cuánto se ha estado diciendo Y que las autoridades también han dicho No, ya no hay nada que investigar Está todo bien, no hay problema Eso es alaraca nada más Dijeran por ahí, pero Pues qué es lo que ocurre Lo de siempre Así simplemente Así podrá estar ocurriendo con algunos candidatos hoy en día Que después estará diciendo Híjole, es que si la lana Si le metió mucha Recordemos simplemente Cuando Se da La victoria De Felipe Calderón Hinojosa Todo lo que se alegó Todo lo que se dijo Si Después de que había tomado protesta ya Como presidente De México Aceptó El Instituto Federal Electoral en ese entonces Aceptó que También en ese momento Presidente Vicente Fox Quesada Habría Con sus Con sus actuaciones Y con sus declaraciones Inclinado La balanza Hacia un candidato Eso Hoy en día Hubiera valido Para que se sancionara No solamente Al entonces presidente Vicente Fox Quesada Sino que también Se pudiera alterar El resultado electoral De ese entonces ¿Qué va a pasar Ahora Con esta situación? Se va a actuar ¿Y en qué Canal Se va a actuar? ¿Hasta dónde Se va a actuar? O sea Es el precio Que pagan Ya se ha dicho Por ejemplo En el caso del Partido Verde Ecologista de México Le ha valido Sombrilla Que le quiten Tantos millones De pesos Es una multa Primero de 35 millones De pesos Y otra multa De 7 millones De pesos Que le han dado Y A final de cuentas Ya conmutaron Parte de esta deuda Parte de estos recursos Que le estarían reteniendo De sus partidas De sus partidas De sus participaciones Partidarias Y nada más Lo dejaron Una semana Sin spots Pues el precio Vale la pena Pagarlo Dirán ellos Es rentable ¿Cuánto tiempo Estuvieron Fuera de norma Fuera de lo que Dicta la ley Se le estuvo Dando un apercibimiento Y no hizo caso El Partido Verde Ecologista de México Acerca del dictamen Sobre Los spots Y la propaganda Y publicidad Que estaba emitiendo Ya de manera irregular Le valió sombrilla La mantuvo La mantuvo La mantuvo Y la mantuvo Es un acto ilegal La sanción es nada A la rentabilidad Que obtiene Al PAN Le convino Que Fox Estuviera actuando De esa manera Que el consejo Coordinador Empresarial Estuviera actuando De esa manera También Con spots Que después Se dijo Eran Ilegales Porque atacaban Directamente A un candidato Vale la pena Tuvieron la presidencia De la república Eso se pagaba Como que fuera Como fuera El PRI El caso El caso Monex El caso Soriana Ahora Con lo de Fraga Y todo Lo que podamos Estarle Metiendo Por supuesto Que vale la pena Pagar el precio Tiene la presidencia De la república No importa Dice Aunque tengamos Que cometer Delitos Aunque hagamos Uso de dinero Sucio Vale la pena Mientras No haya Una verdadera Aplicación De la justicia Mientras no haya Sanciones ejemplares Mientras no se diga Pues le quitamos La presidencia Pues se va a la cárcel Vicente Fox Vamos a seguir Teniendo políticos Presidentes Secretarios Financieros En fin Que van a seguir Haciendo Todo Cometiendo Estas irregularidades Haciendo Estos delitos Porque Pues porque vale La pena Pagar el precio Si me la juego Así Pero después Mi compadre Es presidente Y me va a retribuir Lo que sea necesario Si el riesgo Mayor Que puede ser Es que me detengan Pero la cárcel No voy a pisar Porque me van A proteger Me podrán sancionar Con algunos Milloncitos De pesos O de dólares Pero me los va a retribuir El compadre De otra forma Pues vale la pena Pagar el precio En fin Ahí está Ese es el asunto Que se viene Enfrentando Y se viene viendo Excelsior Excelsior Finalmente Que señala Pensiones Pensiones Ya cuestan Medio billón Esto dentro Del presupuesto De egresos Del 2015 La mayor carga Para este pago Está en el Instituto Mexicano Del Seguro Social En el Issste En Pemex En En el propio Distrito Federal Y en el Estado Y en el Estado de México Ahí es en donde Se paga Pensiones Está El mayor número De pensiones Es caro Y Y nos está Costando muy caro Dirán ustedes ¿Por qué nos cuesta Tan caro? Porque la lana Se la han Robado Y la han agarrado Para otras cosas Porque de nueva cuenta Recordemos Ese es dinero Que se le descontó A los trabajadores Y que debería de estar Como estaba antes En una cuenta especial Antes de que Vicente Fox Quesada Emitiera una ley Donde Se habría Modificado La manera en que Se comportaba El Instituto Mexicano Del Seguro Social Habrían encontrado En una cuenta Muchísimos Millones De pesos Y los usaron Para otras cosas Ese dinero Eran los ahorros Que se les habrían Descontado A los trabajadores Y era para pagar Sus pensiones Por eso es que Después dijeron Chin Nos acabamos las pensiones ¿Y qué hacemos? Pues modifiquemos La ley Y que ahora Se creen Las Afores Y existe otro Órgano Y se tengan Que pagar mejor Y ya no son Las cosas En automático Como se tenían Y después Hicieron lo mismo Con el Issste Y han hecho lo mismo Con cada una De las partidas Que se les ha ocurrido Ahí está Eso es lo que Ha ocurrido Eso es lo que Viene sucediendo Y los paganos Pues somos nosotros Porque Primero nos descuentan Y después Se gastan Nuestro dinero Y nos dicen Híjole amigo No hay para tu pensión Éntrale con otra lana No para que puedas Pensionarte Pero eso sí dicen No, es que son Muy caros Pagar a los jubilados Tenemos muchos Sí señor Por no es de su bolsa Ya se les descontó Eso se llama Justicia laboral Vamos a una pausa Regresamos inmediato Le entramos de lleno ya A la información De los Candidotes Suspirantes Aspirantes Y demás No se despegue No tardamos nada Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Clínica de obesidad Del doctor Javid Curiguinto Alta especialidad Técnica europea Cirugía de obesidad Bypass Y manga gástrica Tratamiento quirúrgico De la diabetes Citas 486-6141 Urgencias 140-77 Hospital de especialidad De Santa Lucía Somos una de las mejores Universidades del país Con 18 posgrados En el programa nacional De posgrados De calidad Siete campus regionales Universidad virtual 13 carreras nuevas 42 mil becas 575 alumnos En veranos de investigación Todos somos Orgullosamente Guagro Tienes una cita con nosotros De lunes a viernes De 11 de la mañana A 1 de la tarde Con las mejores acciones Música Belleza y salud Lo mejor Información deportiva Horóscopos Que rituales Eso y mucho más Lo encuentras aquí En tu programa favorito Que ¡Felicidades! Empieza tu día con alegría ¡Desperamos! Amigo taxista Aprovecha esta gran oportunidad Para que renueves tu vehículo Tsurug S1 Llévatelo con un pago inicial Desde 16 mil 242.34 pesos O con una mensualidad Desde 2 mil 729.19 pesos Visítanos en sucursal Nissan Costera O Nissan Cuauhtémoc Síguenos en Facebook Autos Nissan Acapulco Promociones finalizadas En el taxi Aplicar 10.2014 Sujeto a aprobación de crédito La CINIVA 13.77% Estamos de regreso con todos ustedes Continuamos por supuesto Con la información Bueno pues vámonos Con lo que vienen realizando Y haciendo Los candidatos Y en este caso Precandidato El día de ayer tuvimos un enlace con él Vemos parte de esas imágenes Cuando el precandidato Del partido de la Revolución Democrática A la alcaldía de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre Bueno pues se encontraba Realizando un recorrido A lo que es este Populoso mercado De la colonia Progreso Locatarios y comerciantes De este centro de abasto Bueno pues recibieron Recibieron la visita De Evodio Velázquez Recorrió cada uno de los locales Pues saludándolo En algunos comió Se echó algún taquito De barbacoa Se echó un taco También de cochinita Pibil Como lo escuchábamos El día de ayer Fue saludándolo Recibió pues diversas muestras De afecto De aprecio De apoyo Y también Bueno pues estuvo Escuchando Cuáles son las demandas Más sentidas De los locatarios Entre otras Bueno pues se refirieron A los altos cobros Que le realiza La Comisión Federal De Electricidad Los altos cobros De la luz Y también La necesidad De que se lleve A cabo Una remodelación En este centro De abasto El mercado De la colonia Progreso Es sin lugar a dudas Uno de los más importantes Que tenemos En nuestra ciudad Es además de un centro De abastecimiento De comestibles Y demás Es un lugar Al que muchos Acudimos A pues A ingerir alimentos Este Algunos Más sabrosos Que otros Otros Más grasosos Que otros Y este Pero muy ricos Desde el bolillo Con relleno Pasando por Los esquimos Los hot cakes Las tortas Las ensaladas Pásele Pásele Lleve Lleve Hasta Sin lugar a dudas También Pues el mole Los churros Los mariscos Que luego se ponen ahí De concha vivos Los tacos De cochinita Que son tradicionales La barbacoa De chivo La barbacoa De borrego En fin Lo que usted guste Ya se me Este Yo saliendo aquí Me voy a comer Al mercado de la progreso Porque ya me dio hambre Así que este Por allá nos vemos Si gusta Pero esta es parte Del recorrido Que estuvo realizando Eudio Velázquez Recibiendo por supuesto Pues estas solicitudes Estas demandas Por parte de los locatarios De las familias Que ahí se encontraban Saludando Y las muestras De afecto y de apoyo Como puede observar Posteriormente También El precandidato Del PRD Estuvo En una reunión Con este Integrantes De lo que es La coalición mixta De taxis azul con blanco El estado de Guerrero Quienes le refrendaron Su apoyo En la búsqueda De la alcaldía de Acapulco Estuvieron presentes Entre otros Mateo Torres Mariche Quien preside la coalición Así como Miguel Ángel Vázquez De La Huata José Genche Arredondo Del sitio 54 José Guadalupe Sánchez Del sitio De la colonia Jardín Armando Cruz Y Mario Ramírez Méndez Quien es secretario general Del sitio De la terminal marítima De Acapulco Esta reunión Que sostuvo Con trabajadores De El Volante Posteriormente Estuvo En la Infonavida Alta Progreso Donde llevó a cabo Una caminata Por la primera etapa De esa populosa Unidad Habitacional Y también Por supuesto Estuvo escuchando Cuáles son las demandas Más sentidas De los habitantes Mónica Tinajero Que también Realizó una entrevista Que ella estará Transmitiendo En la emisión Que sostienen Aquí En este Su canal De Siga Televisión Ahí tuvimos La oportunidad De saludar Pues a Jorge Camacho Estuvo Estuvo en las inmediaciones Con esta estrategia De presentar propuestas Ahora ante el Instituto Electoral De Participación Ciudadana Yo creo que La plataforma Que nosotros Estamos impulsando Lo que nosotros queremos Y lo que nosotros Hemos plantado Es hacer propuestas Hacer propuestas Que además sean Propuestas fiables Fuimos a Tierra Caliente Y ahí hablamos No solo de la inseguridad Sino de lo que queremos Y lo que creemos Que necesita El campo de Guerrero Es una región Eminentemente agrícola Y ganadera Fuimos a Taxco Y hablamos Del tema industrial Del tema de la plata Del tema de la minería Del tema de la artesanía Y planteamos soluciones Para ese tema Ayer estuvimos En el Instituto Estatal de Participación Ciudadana Proponiendo la realización De seis debates Organizados por ellos Por la sociedad Por los periodistas Por las universidades Y hoy Hacemos recorrido En la ciudad Estamos aquí En este crucero Vamos a ir a tocar puertas Vamos a ir a visitar casas Vamos a ir a las zonas populares Es una campaña En la que nosotros Estamos conscientes Que tenemos que innovar Y que hacer cosas Que normalmente no se hacen Presentarnos a la sociedad Como lo que somos Con lo que estamos haciendo Con lo que tenemos Y con lo que podemos hacer Y la dirigencia nacional Como lo mencionas Pues ha estado Y estará presente En toda la campaña ¿Qué respuesta has encontrado Por parte de la gente? Yo creo que La más favorable Primero Como que se extraña De repente Como que ¿A poco está el candidato? Porque normalmente Estas brigadas Las vemos con puros chavos Con pura gente Y sí El candidato viene Él viene El candidato con su familia Y venimos a presentarnos A decirles Estos somos nosotros Y queremos un guerrero Donde mis hijos Y los hijos De toda la gente Puedan transitar Seguros Donde podamos caminar Por las calles de Acapulco Y por las calles de Guerrero Sin necesidad de tener Un guarura Sin necesidad de tener Más policías Con la certidumbre De que la gente Tiene trabajo Y tiene tranquilidad Para poder solventar Sus problemas Y sus realidades ¿Por qué levanta la mano Camacha? ¿Por qué le pide a la gente Que levante la mano? Estamos hartos De cómo nos han gobernado Y la solicitud es esa Si estás cansado De cómo te han gobernado Levanta la mano Es una señal De manifestación pacífica Del hartazgo Que tienen los guerrerenses Que tenemos los mexicanos De las muy malas formas Que hemos tenido Para haber sido gobernados El PAN No es un partido De rebaños Es un partido Que lleva años Tratando de hacer Que esto cambie Que esto sea diferente Aquí no somos Un partido solo de protesta Somos un partido De propuesta Y lo que estamos planteando Sin duda es eso Que haya mayores Y mejores propuestas Por eso Esa señal De alerta Esa señal De estamos hartos La estamos manifestando Con la mano arriba Bueno pues ahí escuchó usted Parte de lo que platicamos Bien fue la plática Que sostuvimos después Siguieron platicando Con él varios De los compañeros De otros medios De comunicación Que ahí se encontraban Pero esta es la plática Que sostuvimos Con él directamente Jorge Camacho Peñalosa Candidato del partido Acción nacional Al gobierno De Guerrero El día de ayer También La candidata Al gobierno De nuestro estado A gobernadora Beatriz Mojica Morga Bueno pues Llevó a cabo Una importante Actividad El día de hoy Va a estar aquí Va a estar aquí En Acapulco Tendrá actividades En la cancha techada De la cañada De los amates En la chinameca Esto se estará desarrollando Alrededor de las dos De la tarde Estará aquí Pero el día de ayer Dentro de una conferencia De prensa Que llevó a cabo Y que ahí estuvimos Parte de la misma Porque bueno Pues no nos No nos da tiempo Para estar en todos lados Y casi todas las actividades Son a la hora En que nos encontramos Aquí con ustedes Informándole El día de ayer En esta conferencia De prensa Presentó su declaración Patrimonial Y realizó el anuncio De que haría pública Su declaración Fiscal De pago de impuestos La candidata De esta De esta Alianza Que a final de cuentas Llevaron a cabo Entre el partido Del trabajo Y el partido De la revolución Democrática Señaló que su gobierno Garantizará Que hará un uso De los recursos públicos De manera honesta Y transparente Indicó que responderá Llamado de la Organización Gubernamental Transparencia Mexicana En el sentido De hacer públicas Las declaraciones Patrimoniales Así como las declaraciones De impuestos De los últimos Cinco años Y lanzó el reto A los demás candidatos A que hagan Lo mismo En esta conferencia De prensa Donde ahí estuvimos Hizo referencia A varias De las situaciones Que se van presentando En este momento En la elección Y esto es lo que señaló La propia Beatriz Mojica Morga El día de ayer Yo esperaría Que haya Todos los debates Que sean necesarios Estamos dispuestos Lo hemos expresado Desde el primer día De campaña También Respecto Al tema De coordinador Del PRI Yo esperaría Que para solucionar Los problemas De Guerrero Se necesita Mucha voluntad Pero también Necesitamos No caer En las tentaciones Que siempre Cae el PRI De no querer Manipular La voluntad Ciudadana Que el mensaje No sea Que quieren Medir A comprar Las conciencias De Guerrero Porque los guerrerenses Lo que necesitamos Son soluciones De fondo Soluciones De fondo Yo le pediría Al PRI Que tenga La mesura Que se requiere En estos momentos La responsabilidad De ir al territorio Hablar con la gente Y a solucionar De fondo Los problemas De Guerrero No con Dalí No con Programas Sociales Que además Están fuera de la Y vamos a estar Muy atentos Muy atentos A que no se Violente La ley Electoral Guerrero Y no se caiga En tentaciones De usar Los problemas Sociales Para Radicular El juego De las Dos guerrerenses Pues eso es lo que Señaló el día de ayer Parte de lo que señaló El día de ayer En esta conferencia De prensa Aquí en el puerto De Acapulco La candidata Gobernadora De El partido De la revolución Democrática Y el partido Del trabajo Beatriz Mojica Morga Vamos en este momento A una pausa Regresamos de inmediato Por supuesto Con más información Aquí en Guerrero en vivo Entre ello Bueno pues el resto De las actividades Más bien Las actividades Que algunos Del resto De los contendientes Por la gobernatura De Guerrero Estuvieron realizando El día de ayer Esto y más Al regresar Estás viendo Siga Televisión Tu canal Mi canal Dos comedores universitarios Ciento tres casas de estudiante Con dos mil moradores Seis mil indígenas estudiando Becas económicas De transporte y hospedaje Estancias infantiles Brigadas de atención médica Y odontológica Somos la única universidad Certificada en el país Con inclusión social Todos somos Orgullosamente Guagro Laboratorios unidos Por la salud Contamos con más De treinta y cinco años Experiencias Tenemos la más Alta tecnología Contamos con más De cinco mil estudios Especializados Análisis clínicos Automatizados Resonancia magnética Tomografía computarizada Pruebas genéticas Entre otros Estamos ubicados En la unidad Contemo Ciento treinta y cinco Frente a CEAS Laboratorios unidos Por la salud Compromiso de calidad Con su salud A tu alcance El deporte Exalta los valores La disciplina Y fomenta el espíritu De tenacidad Ochocientos atletas De alto rendimiento Veintidós disciplinas Mil becas A talentos deportivos Medallas en competencias Nacionales E internacionales Todos somos Orgullosamente Guagro Amigo taxista Aprovecha esta gran oportunidad Para que renueves tu vehículo Tida Sedan Drive Llévatelo con un pago inicial Desde dieciocho mil novecientos Catorce punto dieciséis pesos O con una mensualidad Desde tres mil doscientos Sesenta y ocho punto dieciocho pesos Visítanos en tu sucursal Nissan Costera O Nissan Cuauhtemoc Síguenos en Facebook Autos Nissan Acapulco Promociones feliz En plan taxi Aplica diciembre de 2014 Sujeto a aprobación de crédito Asiniva Catorce punto setenta y cuatro por ciento ¿Qué tal mis queridos amigos? Mis queridos hermanos Yo el profesor Luis De Mundo Astrológico Estoy aquí Con una persona Con una paciente La señora Berta Peralta El cual en estos momentos Viene a darnos Por su propia voz El agradecimiento Para que ustedes mismos También lo escuchen Se los comunico Yo le vengo a agradecer Al profesor maestro Al maestro Luis Por haberme ayudado De la enfermedad Que yo padecía Porque yo Había buscado Por otro lado Y gracias a Dios Estoy bien De salud Y así mismo Con la señora Que aquí hoy Nos regala su testimonio Así mismo Le invito a que venga A una consulta personal Y privada Si usted es de las personas Que visiblemente Tienen un problema O no es visible Y nada más lo sienten Véngase a dar una checada Véngase que nosotros Le vamos a poder Ayudar y orientar Visíteme Estamos de regreso Con todos ustedes Continuamos por supuesto Con la información Aquí en Guerrero En vivo Y bueno Dentro de esta información Continuamos con lo que Vienen realizando Dentro de sus actividades Dentro de sus agendas Los diferentes Candidatos Al gobierno De Guerrero En esta ocasión Bueno pues también Tenemos lo que Luis Walton Candidato a gobernador De Guerrero Por el partido Movimiento Ciudadano Pues estuvo Llevando a cabo Dentro de sus actividades Proselitistas El día de ayer El día de ayer Aquí en Acapulco Se reunió con adultos mayores Luis Walton Se comprometió A tomar en cuenta Durante su gobierno Las peticiones Y planteamientos Que ha recibido De este sector Y atender al campo Ello señala Para que los guerrerenses Tengan la oportunidad De salir adelante Por sí mismos El abanderado Del partido Naranja Se reunió ayer Con cientos de adultos mayores Aquí en este puerto Donde le agradecieron El apoyo que les dio Cuando fue alcalde De Acapulco En el evento También le pidieron No olvidarse de ellos Cuando logre llegar A la gobernatura Para lo cual Repitieron Le ayudarán Entre los planteamientos Que Walton Aburto Recibió la tarde de ayer Estuvieron el reparto De una pensión A partir de los 60 años Así como la entrega De despensas Para las personas mayores Durante su discurso El candidato a gobernador De Movimiento Ciudadano Propuso que las despensas Para adultos mayores Podrían entregarse Mediante el DIF En vez de usarlas Para beneficio De los partidos políticos Ante la petición De que la edad Para la pensión De los adultos mayores Sea a los 60 años Luis Walton Expresó que se trata De un programa federal Pero ofreció Que se harían Los planteamientos necesarios Hasta donde sea posible Para que se ayude A un mayor número De adultos mayores El candidato también dijo Que estará buscando La manera de ayudar A las familias De los adultos mayores Cuando estos fallezcan En cuanto a lo que se refiere A los gastos funerarios Luis Walton Abordó el tema del campo Del cual dijo Que está en el abandono Además de que no existen Garantías en los precios De los productores Por lo que dijo Que en caso de resultar ganador Haría lo necesario Para sacarlo adelante Saludó a cada uno De los asistentes En las mesas Y recibió muestras De afecto Y de respaldo A su proyecto Vamos a escuchar Parte de lo que dijo Precisamente Luis Walton El día de ayer En este convivio En esta reunión Que sostuvo Con adultos mayores Aquí en el puerto A los adultos mayores Podría canalizarse Por medio del DIF En lugar de que Se sean dando las despensas Para los partidos políticos Bueno Que sea una Que se tenga Un padrón Que se tenga Un padrón De los adultos mayores Y que se vea Un presupuesto Hasta donde Se les puede ayudar Si con una despensa O más Y que se reparta A sus casas Entonces necesitamos Que la gente Tenga manera De salir adelante No podemos Nosotros Estar Viendo Como se nos Deshace El estado En las manos Nosotros Tenemos la pasión De llegar al gobierno Queremos servir No queremos Servirnos Del gobierno Queremos hacer Las cosas bien Bueno Pues eso es parte De lo que Estuvo Llevando a cabo El El candidato Del partido Movimiento Ciudadano Aquí en el puerto Acapulca Además de una serie De reuniones Que sostuvo También en esta En esta ciudad Y puerto El resto De los candidatos No nos enviaron Información Héctor Astudio Flores Nos mandó Una serie De fotografías No las Exhibimos En fin Porque no tenemos La información Además las fotografías El resto De los candidatos No sabemos Dónde andan Que anden haciendo Nos referimos A Godoleva Rodríguez Quien es candidata A gobernadora Por el partido De los pobres Alberto López Rosas Quien es candidato A gobernador Por el partido Humanista Nos referimos También A esta Carime Sevilla Carime Sevilla Quien es candidata A gobernadora Por el partido Nueva Alianza Y también Me refiero Por supuesto A quien es Candidato a gobernador Por el partido Encuentro Social Quien es Raimundo Nogueda Analco De ellos cuatro No hemos recibido No recibimos Al menos el día de ayer Ninguna información Y por eso Es que a final de cuentas No le presento Nada De información Lo hemos estado Reiterando En la medida En que nos hagan llegar Su información Es la medida Que estaremos Compartiéndola Con el resto Del auditorio Con todos ustedes Pues a final de cuentas Es lo que tenemos Tenemos información ¿Cómo le hacemos? Acá tengo algo Del INE Pero no alcancé A pasárselo Antes de que Antes de que Pasar por acá Aquí con la ingeniera Nos las vamos a Mire, fíjese ¿Cómo desaparezco? Ya no se ve nada Está en la carpeta Que dice Notas hoy Ahí está una Nota que dice Nota INE Esta nota INE Es importante Porque Tiene que ver Con lo que Es el trabajo Que el Instituto Nacional Electoral Está realizando Y sobre todo En manera preventiva Ante los problemas Que pudiera significar La instalación De casillas Y el trabajo operativo Que se tiene que efectuar El día de las elecciones ¿Qué es lo que Se viene realizando En este sentido? Bueno, pues es Es precisamente ello Son medidas Extraordinarias Que el Instituto Nacional Electoral Está teniendo Que implementar En al menos Tres municipios De Guerrero De manera muy especial Como ya le habríamos Comentado No sé si ya la tengamos ¿Ya? Ok Entonces vamos a escuchar Lo que viene Dándose en este sentido Adicional a lo que Ya le habríamos comentado Con anticipación A que el propio Instituto Nacional Electoral Ya nos habría informado Desde hace una semana Que era falso Lo que el gobernador Rogelio Ortega Decía Que el 60% De las escuelas Que el 60% De las casillas Se instalan En escuelas Esto es falso Es el 30% Tan solo Y ya se está Trabajando en ello Para ver Qué es lo que se va a hacer En caso de que No se permita La instalación De las casillas En estas instituciones Educativas Pero vámonos Con esto Acerca de las medidas Extraordinarias Que se están Teniendo que Tomar en cuenta Para evitar Ser blancos De las protestas Del Magisterio Movilizado Que exige La presentación Con vida De los 43 Normalistas La Junta Local Del Instituto Nacional Electoral En Guerrero Determinó Aplicar medidas Extraordinarias En tres De los nueve Distritos De Guerrero En la última Etapa De capacitación A funcionarios De casilla El presidente De la Junta Local Del Instituto Nacional Electoral David Alejandro Delgado Arroyo Dio a conocer Que las medidas Extraordinarias Son para Distrito 05 De la región Montaña Con cabecera En Tlapa El 07 De región Centro Con sede En Chilpancingo Y el 09 De la zona Oriente En Acapulco Reiteró Que por acuerdo Conjunto Con los demás Consejeros Se aprobó La implementación De medidas Extraordinarias Para resguardo De las zonas Ante la advertencia De organizaciones Sociales De que impedirán Las elecciones Del próximo 7 De junio Delgado Arroyo Señaló Que está por definirse Si el distrito 02 Con cabecera En Iguala De la Independencia Tenga las mismas Medidas Extraordinarias Para evitar Situaciones Irregulares Con el personal Del máximo Órgano Electoral Del país De agencia De noticias Guerrero Janet Landín Pues ahí está Esas son las medidas Extraordinarias Que estarán Llevando a cabo Precisamente Ante Lo que viene Dándose En nuestro Estado En estos Municipios En específico Para que Se pueda Realizar De manera Normal No se Puedan Realizar De manera Normal Pero para que Se puedan Llevar a cabo Las elecciones El día de ayer Me preguntaban ¿Qué consideramos? Un punto de vista Personal Acerca de ¿Se debe De ir O no se debe De ir A votar? Por supuesto Que se debe De ir A votar Independientemente De que no haya Si así lo piensa Usted Porque es a veces El argumento Que tenemos ¿Por qué decimos Que Que no debemos Ir a votar? ¿Que para qué Votamos? Todos son Ratas Todos son Maletas Ningún Candidato Es bueno Tenemos Que elegir Alguno Número Uno Y se va A elegir Votemos O no Votemos Mejor Incidamos Si quiere Usted Vote Por el Menos Peor O la Otra Lo que En su Momento Que no me Pareció De todo Adecuado Pero en su Momento Pues también Es válido El propio Vocal Ejecutivo Del IFE David Alejandro Señaló Que Una de Las Alternativas Que se Tiene Ante La Inconformidad Ciudadana Que puede Existir Con un Gobierno Con un Sistema Político Es Expresarlo También En las Propias Elecciones No me Gusta Nada Puedo Anular Mi Voto Anular El Voto El Asistir A cumplir Con un Deber Ciudadano Derecho También Por supuesto De agarrar Mi Boleta Y Tachar Toda La Boleta Es Parte Del Ejercicio De La Democracia Estoy Expresando Mi Repudio Ante Algo Que No Me Gusta Si No Es Lo Ideal Porque Ese Va A ser Un Voto Nulo Pero Cuando Se Vea El Número De Votos Nulos Ese Es El Tamaño Del Disgusto De La Inconformidad De La Ciudadanía Con No Nada Más Sus Gobernantes Y Representantes Sino También Con Sus Instituciones Con Sus Organismos Como El propio INE Que Debería De Hacer Más Para Impulsar Esta Cultura Democrática Y Vayamos A Votar Tenemos Que Ir A Votar Es Nuestra Obligación Y Es Nuestro Derecho Más Que Un Plantón Más Que Los Gritos Que Podamos Hacer Una Protesta Durante Una Marcha El Grito A La Mejor Silencioso Que Pudiéramos Dar El Día De La Jornada Electoral Es Muy útil Estamos Llegando Al Término Del Informativo Correspondiente A Esta Mañana Mil Gracias Por Su Presencia Es Aguante Se Queda En La Mejor De Las Compañías Nuestra Programación Yo soy José Luis Méndez Simple y sencillamente le digo Ya y nos vemos